vamos a continuar con el estudio de la estrategia de trading latino para lo cual te traigo uno de los vídeos más ilustrativos para comprender cómo se forma la estructura del precio de un activo y atendiendo a la consulta de algunos suscriptores vamos a ver las condiciones para que cuando tenemos una pendiente negativa del adx tenemos una subida del precio si hemos dicho que con pendiente negativa es rango o caída si te interesa esta información regálame un like suscríbete al canal si aún no lo estás y vamos comenzando estoy en mi cuenta de tradingview en la temporalidad diaria de bitcoin frente al usdt si es que aún no tienes cuenta en tradingview te voy a dejar un enlace en la parte de abajo para que crees tu cuenta gratuita y también puedes probar la cuenta pro por 30 días totalmente gratis en este caso como te mencionaba vamos a estudiar la estructura del precio primeramente vamos a enfocarnos en la tendencia que tiene bitcoin la cual he visto que está muy bien formada por lo cual nos va a servir de mucho para poder entender estas estructuras del precio como tú sabes una tendencia alcista se compone de tres ondas según elliot tres ondas de impulso y dos correctivas en este caso las vamos a dibujar así y para empezar voy a dividir acorde a lo que son impulsos y los retrocesos como lo revisamos en la parte anterior en la parte 4 de la estrategia si aún no las visto también te voy a dejar el enlace en la parte de arriba de toda la lista de reproducción que hemos creado para aprender la estrategia de trading latino como tú ves tengo acá la parte de la tendencia o del impulso alcista tengo acá el primer retroceso tengo acá la otra parte del impulso aquí tengo el otro retroceso le estoy marcando donde me da el el monitor realmente y aquí tendría el quinto impulso y acá vendría el otro retroceso y de qué se trata esto quiero que te fijes cuál es la estructura del precio cuando tenemos el impulso a favor de la tendencia principal sería el impulso 1 el impulso de la onda 3 y el impulso de la onda 5 si tú te fijas en la parte de abajo tenemos direccionalidad alcista del monitor y el adx tiene pendiente positiva acá en la onda 3 tenemos direccionalidad alcista del monitor en todo este sector y podríamos decir que tenemos desde este punto al menos pendiente positiva del adx el siguiente movimiento es la onda correctiva 4 que es toda esta bajada del monitor tenemos pendiente negativa del adx y en el impulso 5 tenemos pendiente positiva del adx claro que no llegó hasta acá como tú puedes ver no son tramos perfectos porque por ejemplo aquí tenemos una parte con direccionalidad negativa del adx igual que acá se está haciendo direccionalidad negativa sin embargo tenemos esta parte alcista del monitor pero yo quiero que entiendas cuál es la estructura del precio principalmente en las partes de los retrocesos quiero que veas porque ha habido mucha confusión de algunos suscriptores que me han preguntado que si nosotros dijimos y nosotros sabemos que el funcionamiento del adx es principalmente que nos muestra la fuerza de un movimiento es decir en este caso la pendiente positiva de la de x nos dice que hay fuerza en el movimiento alcista aquí igual y acá igual sin embargo cuando tenemos pendiente negativa de la de x nosotros en este caso tenemos un retroceso y lo que habíamos manifestado en la parte 3 de la estrategia es que con pendiente negativa el precio nunca sube y es lo que también manifiesta jaime siempre que estamos atentos a sus extremis con un adx con pendiente negativa el precio lo que puede hacer es rango o caída pero esto está simplemente reservado para una tendencia alcista entonces como nosotros vemos pendiente negativa de la de x en tendencia alcista un rango o caída justamente esta es la zona de peligro que siempre nos marca jaime esto es el rango o caída y acá también tenemos el rango o caída ahora la pregunta es en el patrón de rebote me han preguntado porque sube el precio si la pendiente de la de x es negativa eso siempre va a suceder pero en una tendencia bajista y voy a tratar de explicar te esto voy a invertir el gráfico si tú quieres en este momento para poder explicarte lo de la mejor manera en este caso el adx y el monitor no me van a servir por lo cual voy a ocultarlo y aquí voy a dibujar yo un adx como se ubicaría voy a poner aquí una línea horizontal y aquí voy yo a dibujar el monitor tenemos una tendencia bajista en este caso vamos a revisar esta tendencia vamos a irnos en tendencia bajista en este caso los impulsos son el 1 el 3 y el 5 de igual manera entonces el monitor va a estar aquí de bajada entonces va a empezar así este es el retroceso este es el otra vez la parte principal este sería más o menos nuestro adx vamos a ponerle de otro color para poder diferenciarlo correcto en la parte bajista en este caso tenemos el impulso principal entonces acá yo también voy a dibujar una línea que vendría a ser más o menos como tendría que ir nuestro adx en este caso al ser la tendencia principal bajista en este caso yo voy a tener aquí el adx con fuerza y el retroceso va a ser aquí en esta parte aquí va a tener fuerza aquí no va a tener fuerza aquí si va a tener fuerza y acá otra vez no va a tener fuerza este adx yo le voy a pintar de otro color correcto quiero que me vayan siguiendo y si algo no quedó claro puedes retroceder el vídeo y verlo otra vez vamos a irnos a estas partes de los retrocesos ahora en una tendencia bajista este como tú puedes ver es un rebote a la media para seguir cayendo este es un rebote a la media para seguir cayendo y aquí tendría que producirse lo mismo entonces yo quiero que te fijes acá la estructura del precio acá como se ha dado esto si vamos a revisarlo en este momento que es lo que tenemos aquí tenemos una direccionalidad alcista del monitor y un adx con pendiente negativa y que es lo que hace aquí el precio aquí el precio sube o rebota a la media igual acá sube hasta la media este es el retroceso por el cual cuando nosotros tenemos esta pendiente negativa de la de x si tenemos una subida de precio pero siempre y cuando la tendencia principal sea bajista si tú aún no has visto el vídeo del patrón de rebote también tienes un vídeo dentro de la lista de reproducción donde intento explicarte toda la estrategia de trading latino si no está clara esta explicación también me gustaría que me dejes en la parte de abajo tu comentario para poder ir armando varios conceptos algunos conceptos que a veces pienso yo que ya están entendidos pero sin embargo como hay mucha gente nueva que se está integrando al canal me gustaría cubrir todos esos aspectos poco a poco en los próximos vídeos ahora que es lo que pasa si nosotros vamos a quitar esto y vamos a ponerle normal esta es la estructura del precio ahora voy a irme a una temporalidad menor digamos a la de una hora para ahí poder ir revisando y certificando lo que acabo de explicarte en este caso vamos a seguirle desde acá un poco antes aquí tengo algunos cruces como tú puedes ver aquí en una hora tenemos esta micro tendencia bajista y aquí que es lo que ha pasado en los impulsos tú ves que tenemos el ADX con pendiente positiva con fuerza en la direccionalidad bajista y justamente acá apenas se quiere poner con pendiente negativa el ADX y ya nos dio un rebote pero acá el rebote más claro lo podemos tener aquí en esta parte y por eso cuando tenemos pendiente negativa del ADX y direccionalidad alcista tenemos este rebote entonces hay que replantearse y ver la tendencia que estamos analizando porque no podemos decir a secas el ADX pendiente positiva el precio va a subir ADX pendiente negativa es rango o caída hay que ver el contexto en el cual estamos analizando en este caso una pendiente negativa vuelvo y repito nos da una subida de precio al ser un rebote porque estamos en esta pequeña tendencia bajista y así vamos a seguir viendo en todo el trayecto podemos seguir revisándole mira aquí también tenemos pendiente negativa y direccionalidad alcista rebote acá tenemos pendiente negativa direccionalidad alcista rebote y aquí ya hace un cambio de tendencia vamos a seguir revisando acá por ejemplo acá por ejemplo si te fijas ya tenemos aquí una pendiente positiva con la direccionalidad alcista entonces aquí ya el precio nos estaba anunciando una tendencia alcista que en todo caso no se da todavía y acá nos da otro cruce otro rebote a la media para seguir cayendo y así puedes ir revisándole por eso es que cuando estamos en una tendencia alcista yo suelo decir también que es un rebote a la media y esta parte fíjate esta es la zona de peligro también es un rebote a la media pero para abajo rebote a la media para seguir subiendo sí entonces vamos a ver otro rebote a la media que sería aquí donde este sería un rebote a la media para seguir subiendo acá tenemos otro rebote a la media para seguir subiendo entonces es lo mismo siempre y cuando te enmarques dentro de la tendencia que estás analizando indicarte también que estas estructuras de precio se repiten y funcionan para todas las temporalidades ahora también hay un aspecto que es muy importante revisar que es como se rompen estas estructuras de precio y se produce un cambio de tendencia si quieres que analicemos esa parte lo estaría revisando en el próximo video con todas las preguntas que vas a dejarme en la parte de los comentarios ya que no quiero que los videos sean muy largos espero que esta información te haya aportado algo de valor si así lo fue no olvides dejarme tu like y también tu comentario para poder seguir sacando a limpio todas las inquietudes y desde luego alcanzar a dominar la estrategia en algún momento sígueme en mis redes sociales especialmente por twitter donde con toda la comunidad discutimos posibles entradas aplicándole la estrategia del maestro Jaime sin más por el momento me despido esperando verte en el próximo video chao la Oftentimes la próxima la próxima Gracias.